Y ponga mucha atención a esta información si es que todavía no realiza sus compras navideñas, ya que los bomberos recomiendan comprar luces de calidad para evitar incendios en casa. Y también si usted va a salir, apague su arbolito por favor y también las velas. Cada vez estamos más cerca de la temporada decembrina y las familias se organizan para poner su arbolito de Navidad. Sin embargo, antes de colocarlo en casa o hacer sus compras de adornos, es necesario seguir algunas recomendaciones. En primer lugar tenemos que comprar nuestras luces de series navideñas, comercios bien establecidos, que estén cumpliendo con la normativa. Nosotros vamos a poder observar en las cajas y en la misma serie de luces, que bueno, está ya una etiqueta donde está cumpliendo con una norma oficial mexicana, que bueno, han pasado las pruebas sobre todo de seguridad. Otro punto muy importante que no podemos dejar pasar es no sobrecargar los contactos. No conectar más de tres, eso es mucho muy importante, máximo tres series navideñas en un mismo contacto. No saturarlos, recordemos que entre más energía eléctrica estemos nosotros demandando por un contacto, bueno, lo que es el calor del mismo se va a comenzar a incrementar y esto pudiese llegar a ocasionar que lo que es el aislante de esas series navideñas comience a calentarse, a derretirse y eso ocasiona un cortocircuito. Si va a salir de casa, no deje las luces encendidas del árbol o adornos navideños y apague las velas aromáticas o coronas de adviento. Siempre es recomendable, sea fiestas de sembrinas o no tener un extintor en casa, por cualquier situación, si bien es cierto un fuego, un árbol de navidad, se va muy rápido, sobre todo cuando son naturales, ese se consume rápidamente y las llamas pueden alcanzar alturas hasta de tres, cuatro metros. Obviamente los hechos no son tan altos y puede cubrir una habitación de manera muy rápida, en pocos segundos, bueno, al menos el extintor nos puede dar la oportunidad de poder escapar o si está comenzando apenas poderlo controlar. Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa. Y aquí le vamos a dar algunas recomendaciones, así que ponga mucha atención porque es bien importante. Miren, por ejemplo, si usted va a comprar las luces, escoja luces y adornos eléctricos confiables y también verifique el grosor del cable y enchufes que no sean muy delgados y también no los ponga empalmados, por favor. Aquí le tenemos otros consejos, coloque los adornos lejos de los enchufes ya que pueden calentarse. Hay que tener mucho cuidado de no hacer la conexión de dos enchufes en una misma conexión. También consulte las instrucciones de uso y seguridad señaladas en la caja. Casi nunca leemos las instrucciones que vienen en la caja y también las series traen una norma que hay que leer. Y apaga y desconecta las luces y adornos en la noche si vas a salir de casa. Por favor, no las deje encendidas. Si usted prende veladoras, tampoco las deje encendidas. También instale adornos, si usted instala luces y adornos en el exterior que han sido fabricados para ello. Luego a veces acostumbramos que los adornos que son para el interior los queremos tener afuera y luego puede provocar un cortocircuito. Por favor, siga estas recomendaciones para que tenga una excelente Navidad.